Eduardo es un estudiante del colegio privado Isaac Newton y actualmente cursa el cuarto año de secundaria. Él se levanta de lunes a viernes a partir de las 7 y media a recibir sus clases virtuales. Él se siente estresado, fatigado y bloqueado en los ejercicios de geometría que resuelve su profesor durante clases por falta de material didáctico y falta de una explicación más dinámica. Un viernes por la tarde Eduardo le pregunta a su mejor amigo del aula Marcos sobre cómo ha logrado en las últimas semanas altas calificaciones, considerando que todos en el salón han tenido dificultades por sus clases virtuales. Marcos le comenta que está reforzando los temas con un app llamada StudiApp que le permite entender los temas de una forma sencilla y en el momento que desee. El sábado en la mañana Eduardo logra obtener el alcance de la publicación de StudiApp. Él logra visualizar el contenido de la publicación y se da cuenta que el tema de geometría en el espacio se encuentra en la lista de temas que ofrece StudiApp. Es entonces que Eduardo decide comprar el curso y accede a un material dinámico más didáctico con ejercicios y asesorías a tiempo real. Llegado el día del examen, Eduardo se siente más motivado y aprueba con una nota alta sintiéndose así más realizado. En el Perú hay más de 2 millones de escolares. ¿Y sabía usted que respecto al rendimiento escolar, el Perú lamentablemente ocupa el puesto 64 de 77 países en lo que respecta a matemáticas, ciencias y comprensión lectora? Además de ello, la coyuntura por la cual estamos pasando ha contribuido de mal en peor, ya sea por ineficiencias técnicas o falta de capacitación en doctrina virtual. Es por eso que nuestro equipo ha diseñado un aplicativo de enseñanza sincrónica con el objetivo de reforzar el aprendizaje de los escolares de secundaria. Es así que nuestro aplicativo brindará videos didácticos de temas complejos, clases en vivo para absorber cualquier tipo de duda, acceso a diapositivas, seguimiento continuo y un acceso mediante reconocimiento facial. El proyecto aún se encuentra en la etapa de prototipo y para hacerlo en realidad se necesita una inversión de 36.000 soles. Hemos validado el proyecto y se espera una gran rentabilidad esperada y el periodo de recuperación de la inversión sería en el segundo año. Por tal motivo, te invitamos a formar parte de nuestros inversionistas a los cuales les aseguramos una gran rentabilidad. Para más información, visite nuestra página estudiada.com